Gracias por ver el video. La sola mención de su nombre nos produce a todos un estremecimiento, porque nos recuerda la época más cruel y más sangrienta que hayamos tenido que padecer los peruanos de este tiempo. A inicios de los 80, su rostro se instaló en las páginas policiales, siempre acompañando las noticias más asiagas. Y todo lo que sabíamos de él es que era un modesto profesor provinciano que quiso convertirse en la cuarta espada del comunismo mundial y liderar una gran revolución. Pero todo lo que consiguió fue desencadenar una espantosa orgía de sangre y de dolor. Pero ¿quién es el hombre que se oculta detrás de esta leyenda siniestra? ¿Cómo fue su barrio, su escuela, su familia? ¿Quiénes fueron sus amigos, sus maestros, sus amores? Esta es la vida secreta de Abimael Guzmán. El 3 de diciembre de 1934, en una hacienda llamada El Arenal, y ubicada cerca del puerto de Moyendo, nació Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Su padre era Abimael Guzmán Silva, el encargado de pagarle los sueldos a los peones de la hacienda, y un hombre dedicado en cuerpo y alma a enamorar a todas las chicas de la zona. Yo he trabajado con el papá. ¿Y qué labor hacía? Era contador de la hacienda de Benito Núñez. ¿Cuándo es que ya él forma su familia? ¿Tiene conocimiento usted de eso? No, yo cuando lo conocí ya él tenía su familia, ya. Él tenía varios hijos. ¿Puera, fuera, pues él está conversando con el pedaicos? ¿Puera, fuera, pues él está conversando con el pedaicos? El Abimael no es hijo de matrimonio, es hijo de afuera. Tras un furtivo romance con una mujer llamada Berenice Reynoso, ella salió embarazada. Por eso, nueve meses más tarde, el pequeño Abimael fue inscrito en el consejo provincial de Islay por un amigo de ella. Fue después de varios días que don Guzmán Silva decidió cumplir como padre, acudir al municipio y declarar que ese niño era hijo suyo. Mi papá fue de profesión contador y se desempeñó como administrador de esta hacienda que se llama El Arenal. Él logra hacerla muy fructífera, muy productiva, a extremos que hace una pequeña industria o agroindustria. Una pequeña industria porque se dedica no solamente a producir elementos de pan y llevar, sino que también comienzan a transformar de la pepe, de algodón, aceites, hacen escobas del producto del maíz y así. Su madre murió cuando Abimael tenía solo cinco años. En total, don Guzmán Silva tuvo siete hijos con cuatro mujeres diferentes, Raúl, Filiberto, el propio Abimael y otros cuatro más, Edgar, Elizabeth, Gladys y Arsenio, con doña Laura Jorquera, una ciudadana chilena que no tuvo más remedio que hacerse cargo de todos los hijos que su marido fue trayendo a lo largo de su vida. Él la ha considerado como su madre, porque él se reintera al seno de esta familia cuando él debe haber tenido más o menos unos doce años de edad. Como quien dice, un niño, ya permaneció hasta los 27 años, o sea, si se quiere, ha vivido bajo el calor, el afecto constante, desinteresado de la señora Laura. Pienso que la personalidad de Abimael, en ciertos ángulos o sesgos, también tiene que ver la conducta, el comportamiento que le ha dado la señora Laura. Al mismo tiempo, el pequeño Abimael fue enviado a Lima, más exactamente a la casa de unos tíos. Tras cursar el primero de secundaria en el Colegio Nacional 2 de Mayo, en el Callao, al año siguiente, volvió a Arequipa. El papá lo trajo a Arequipa el año 49, porque tenemos entendido que él estudió en el Callao, en el Colegio 2 de Mayo, el año 48. Y el papá lo trajo a Arequipa para hacerle ingresar al Colegio de la Salle. Cuando yo me reintegro acá a la familia Guzmán Jorquera, inmediatamente comenzamos una relación muy, muy fluida, muy fraterna, con todos los hermanos. Particularmente con Abim, así le decíamos por cariño y por afecto, le decíamos Abim, no Abimael, sino Abim. La casa era tan grande que cada uno de los componentes de esta familia casi ocupaba un ambiente, incluidos las sirvientas. Pero yo elegí vivir juntamente con Abimael. Entonces hemos compartido la misma habitación de la calle, que estoy hablando, de 307 de ejercicios. Era a mediados de siglo. Abim tenía 15 años de edad y estudiaba en el exclusivo, aristocrático y religioso Colegio La Salle, de los hermanos de las escuelas cristianas. En ese entonces Abimael era un hombre muy introvertido, no todavía encajó con los nuevos compañeros de colegio, pero como fue pasando el tiempo, fue demostrando una gran sensibilidad de amistad. Y él fue amigo de todos los compañeros del colegio. Un hombre muy sencillo, un hombre muy sincero, muy colaborador en lo que se refería a los cursos que a veces teníamos y que no teníamos buenas notas y íbamos a runder por un consejo o una pequeña enseñanza. Y él siempre colaboró jamás, al menos a mí jamás me dijo no, siempre me ha ayudado. Ahora, como amigo era excelente. Cuando decía una cosa, mantenía lo que decía. Le mostraba una madurez personal, psicológica, mucho más que otros compañeros. De manera que él siempre muy serio, pero muy cordial, muy caballero, muy educado y muy intelectual siempre. No tuvo enamorada, nunca iba a fiestas y jamás participó de las travesuras de sus compañeros. Reunión, fiestas nunca hemos asistido con Abimael, porque él era un poco retraído de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que yo le haya conocido alguna enamorada, nunca. En esos tiempos, estábamos pues por los 15 años, 15, 15 años, acostumbrábamos por subirnos a los tranvías, para no pagar el pasaje, nos subíamos por la puerta posterior y cuando venía el cobrador nos bajábamos. En ese plan llegábamos lo más rápido posible, sobre todo los martes, ¿no?, al cine, porque ese día se pagaba media entrada. Yo debía pagar un cuarto, pero igual le pagábamos media entrada, solo ese día. Abimael nunca, nunca hizo esas cosas tan humilladas. Esa relativa solemnidad y ponderación no impidió que el pequeño y talentoso Abim fuera rebautizado por sus compañeros de clase, con cierto sentido del humor. Fidias. Fidias, porque Fidias era un filósofo griego, estudioso griego, y por eso, de algún sitio, algún compañero recordó este nombre de Fidias y desde ahí se le dijo Fidias a Abimael, por su comportamiento, su forma de llevar el libro, su forma de caminar, su forma de exponer en sus clases, o sea, en sus lecciones. Porque un día llegó al colegio, bajo el brazo, con un ejemplar de la Guerra y la Paz. Entonces le gustaba leer así literatura, las últimas obras, digamos, esa es muy antigua obviamente, pero las últimas obras de librería que salían al mercado, siempre él estaba leyendo, comentando sobre eso. Su paso por el colegio Lasalle fue descoyante, y aún ahora, a pesar del paso de los años, a Fidias se le recuerda como uno de los alumnos más aplicados del plantel. Sí, formaba parte del cuadro de honor de la promoción, que era de los cinco mejores alumnos. Nada hacía presagiar que aquel alumno estudioso, inteligente y cordial, se embarcaría, algunos años más tarde, en la utopía de una revolución implacable. Al regresar, su ingreso a la Facultad de Letras de la Universidad San Agustín. Yo no había percibido en ningún momento que él, digamos, tuviera una inclinación política definida. Sus coqueteos con el Partido Comunista Arequipeño. Fue una militancia, retente y temprana, deberse dado a fines de la década del 50. Y más adelante, sus innumerables ingresos a la cárcel, por dirigir incendiarias marchas estudiantiles. Se hizo una selección de 600 personas, y nos llevaron a la colonia penal del CEPA, en la selva. Entre ellos, precisamente, estaba Abimael Guzmán. A comienzos de los 50, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, no sólo era el principal centro de estudios del sur del país, Era también un hervidero político de izquierda. Abimael tenía 19 años, estudiaba filosofía y derecho en la Facultad de Letras, y le resultaba imposible mantenerse alejado de esas sinuosas tendencias políticas y filosóficas de la posguerra. Él seguía derecho y culmina su carrera con una tesis acerca de un análisis del Estado peruano, a través de la historia de lo que es el Estado, desde el año 1615, que aparece, si no me equivoco, en Inglaterra. Él reactó dos tesis, la de derecho y la de filosofía, que fue la principal sobre, me parece, la teoría del espacio en Kant. Él intentaba demostrar la insostenibilidad de la teoría kantiana del espacio. ¿En base a qué? En base a los datos obtenidos por los avances de distintas ciencias, particularmente la lógica de la geometría y también de la física. Logra allí las más altas calificaciones, incluyendo la recomendación para que se publicase su tesis. Y fue dedicada a quien fue, no solamente a su profesor, sino a su mentor, Miguel Ángel Rodríguez Rivas. La razón de esta fascinación por la filosofía estaba en la influencia que tuvo sobre él un catedrático llamado Miguel Ángel Rodríguez Rivas. Sus clases eran histriónicas, eruditas y Abimael era su alumno estrella. Y en ese contexto, él termina siendo una influencia muy importante en el desarrollo, no solamente de Abimael Guzmán, sino el de toda una generación. Pero la influencia del profesor Rodríguez Rivas en favor de la filosofía, no impidió que Abimael también fortaleciera sus convicciones marxistas. Todos sabemos que el año 53 murió Stalin, un gran marxista leninista. Y fue una gran conmoción del mundo. Por entonces las personas nos íbamos formando, estudiábamos en textos Stalin. Admiraba Stalin, reitero, un gran marxista leninista. En esa conversación de 1992 con los detectives del GEIN, Guzmán también habló de las razones de su primer apelativo partidario, Álvaro. Pero sabemos que los militantes somos incorporados al partido y al ser uno adopto un nombre, ahí a usted el nombre de Álvaro. Pero es una razón que le expliqué, por lo que María te había enseñado, de que el marxismo debe hablar en español. Esa es la razón. No hay que decir un nombre que fuera español y que no hubiera en otras lenguas. Bueno, por el nombre se crecen tantas imaginerías, tantas pedas de tiempo, absurdas, que acabas un poco de vista. Guzmán comienza desde muy joven a militar en el Partido Comunista. En el Partido Comunista pro-soviético, tradicional. Sin embargo, vive en Arequipa. Está en la capital, en Lima. Entonces Guzmán comienza a coincidir con muchos sectores comunistas, marxistas, en las críticas que tenía a la dirección del Partido Comunista. No olvidemos que Abimael experimenta, vivencia, las azonadas que vive Arequipa en el año 1950, recuerdo por ejemplo mucho que marcó mucho mi impresión. Fue el levantamiento de Arequipa en 1950. Un levantamiento popular contra Odría. Y es uno de los protagonistas, el alumnado del glorioso Colegio de Independencia Americana. Yo lo he encontrado acá. Él sí, inclusive Arequipa, logra hacer correr al que fungía de Ministro del Interior de nombre Esparza Sañar. Entonces cuando los alumnos del Colegio de Independencia estamos en el local, cercados por la policía, que no dejaba salir ni entrar a nadie a ese local, entonces los estudiantes universitarios deciden ir a apoyar a los jóvenes. Entre ellos se encontrados. Entre ellos estamos. Constó bastante sangre. Partió a raíz de una lucha, una vuelta, el estudiante secundario de la independencia. Todo eso y otras cosas han ido marcando. Y él también experimenta la otra azonada más pequeña, más corta, del año 1956. ¿Cuál fue? Entiendo yo que estos dos momentos históricos arequipeños han logrado identificar, formar, fortalecer, de repente, sus ideas ya pre-revolucionarias. Para entonces, Abimael ya se había ganado el respeto de sus compañeros y catedráticos. No resulta sorprendente. Abimael era un estudiante muy destacado y un hombre brillante. Leía muchísimo, sobre todo a Dostoyevsky, Neruda y Vallejo. Me gustaba leer, echar la cama y escuchar música. Él era aficionado a la música clásica y me parece que el genio musical al que él admiraba mucho era Ludwig van Betoven. Particularmente, se emocionaba mucho cuando escuchaba la Novena Sinfonía. Abimael Guzmán era un hombre que le llevaba, que le gustaba llevar una vida un poco en solitario. ¿Ya? No era el tipo de persona que podíamos llamar muy sociable. Yo lo había observado muchas veces que de la facultad hasta su casa, que ahora un poco más de un kilómetro y medio en la calle de los ejercicios, él iba solito, ¿no? Ensimismado, imagino, pensando en sus cuestiones filosóficas, en sus estudios. No era de muchas palabras, digamos. No era un hombre hablador, no diré que tenía un gran sentido del humor, pero tampoco era, digamos, una persona osca. Eso sí, tenía intereses en otros campos, yo he sabido la música, el cine, eran cosas que le gustaban y también solía encontrarse en grupos que hacían tertulia en algunos cafés de la ciudad. Su carrera pedagógica también comenzó en Arequipa. En 1959, mientras Fidel Castro y el Che triunfaban en Cuba al frente de la revolución, Abimael comenzó a dictar algunos cursos y encabezó otros proyectos educativos. Ese cachuelo sería la clave de su futuro. Fue por eso, por su breve pero contundente experiencia académica, que años después pudo trasladarse a Ayacucho. Debido a la pobreza, el atraso y el aislamiento, esa zona del país se había convertido en el escenario ideal para emprender su desvariado proyecto político. En el año 60, algunos profesores de Lima, etcétera, habíamos concurrido a Huamanga como catedráticos a raíz de un concurso que se hizo público. Entonces, yo estuve un año allí y al volver a Arequipa me encontré con Abimael, que fue mi alumno en San Luis Cinco. Entonces, conversábamos y me preguntaba qué tal era Huamanga, etcétera, ¿no? Y yo le hice conocer mi opinión en el sentido de que quien no sale de Lima o de Arequipo o de Trujillo no conoce el Perú. Que una de las maneras de conocer el Perú era conociendo la sierra. Era mi opinión. Y él compartía esta idea y un tiempo después él estaba concursando también a la Universidad de Huamanga. Lo que el profesor Armando Barreda no podía saber es que esa decisión del flamante camarada Álvaro cambiaría definitivamente la historia del Perú contemporáneo. Guzmán ha liderado en Arequipa un proceso de reforma. Un proceso de reforma educativa no es cierto que al decir de los intelectuales de aquel entonces era positiva era bueno. Y Guzmán es inspectorado de la Universidad lo echa. Y creo que le reducen de no sé si de 20 o 40 horas a 6. Esto lo comenta un poco disgustado en la casa se lo comenta a la señora Laura y la señora Laura le dice que para que se preocupaba que se iba a ser pasajero y que en la casa tenía todo no tenía por qué preocuparse. Y él le contesta que era cuestión de honor y decide ir a Yacucho contratado por el señor Morete Vets. En ese tiempo se ha reabierto la Universidad de Guamán el doctor Morete Vets. Consigue de todo el Perú a los jóvenes más brillantes. De acá de Arequipa se van como 6 Abimael Guzmán y otros jóvenes más abogados. A comienzos de los 60 la ciudad de Ayacucho era rica en recursos agrícolas, paisajes silvestres y campesinos impetuosos. a la vez era una de las zonas más devastadas por la miseria. Hasta allí llegó Abimael Guzmán el nuevo profesor de filosofía de la Universidad de Huamanga. Justamente va a alojarse a la casa de un señor de apellido de la torre o la torre. Persona esta que también había sufrido si no me equivoco prisión por comunista. Allí justamente conoce también a la que después es su esposa o se me refiere a Augusta la torre Carrasco. Es cierto que lo que más excitó a ese Abimael recién llegado de Arequipa no sólo fue la gran concentración política que había entonces en Huamanga. Esta joven mujer le impresionó mucho más todavía. Yo pienso que el doctor Guzmán la conoce a ella en la universidad pero de repente mayor vinculación tienen cuando él es amigo o se hace amigo de los papás de Augusta del señor La Torre y yo recuerdo que el doctor se pensionó en la casa de ellos tomado su alimento y lógico ya la amistad era más profunda más estrecha. Pero Augusta no era sólo una aplicada estudiante ayacuchana de educación era guapa inteligente y tenía agudos pensamientos políticos e intransigentes ideales revolucionarios El doctor le llevaría por lo menos mínimo mínimo como unos 18 años muy bonita de ojos lindos como toda chiquilla un poco desalineada en su vestimenta a ella no le importaba ponerse cualquier color de falda y cualquier color de blusa no buscaba eso que le dé esto con el otro bastante descuidadita pero como amiga muy buena más que nada abierta sencilla franca En 1964 Abimael o Álvaro como ya se le conocía en el partido comunista se casó con esa mujer que con los años asumiría la identidad de la camarada Nora la legendaria número 2 de Sendero Luminoso y quien tendría un trágico y oscuro final Al regresar sus primeras luchas sindicales en Guamanga En el caso de Guzmán él redujo un culto exagerado al problema de la violencia hizo de la violencia casi la razón de ser de su manera de pensar y entender la revolución El surgimiento del llamado Pensamiento Gonzalo ¿Qué es el Pensamiento Gonzalo? Es la lectura marxista levinista maoista más mariateín ¿no es cierto? de la realidad nacional realizada desde Ayacucho Y más adelante el inicio de la lucha armada en las alturas de Chuschi El primer atentado pues se llevó a cabo acá en Chuschi la quema de ánforas se llevó a cabo el 18 de mayo en 1915 Era mediados de los 60 y las diferencias ideológicas en la Universidad de Huamanga eran absolutamente irreconciliables entre dos bandos comunistas una era la camarilla pro-soviética que secundaba la teoría de una revolución pacifista y la otra la facción pro-mao que apuntalaba la necesidad de desplegar la lucha armada en esta última la más beligerante y que estaba encabezada por Saturnino Paredes bajo el nombre de Partido Comunista del Perú Bandera Roja fue donde Abimael Guzmán se sentía como pez en el agua Nosotros venimos de un tronco común que es el partido fundado por Mariette en 1928 este partido por circunstancias excepcionales sugió una división en 1963 y los comunistas peruanos se dividen entonces en dos partidos una corriente dirigida por Jorge El Prado el partido comunista digamos que seguía la línea ortodoxa soviética y la otra por Saturnino Paredes que asume las posiciones del partido chino en ese momento asume el nombre de Partido Comunista del Perú ya era imposible estar todos juntos en un partido en el viejo partido que comandaba el Prado propuse entre otras cosas por ejemplo que tenía que tomarse un acuerdo de crear las fuerzas armadas desarrollarlas como cuestión y tarea principal y otra que la desplanación del partido era necesarísima en 1963 el joven Abimael el camarada Álvaro fue detenido de manera aparatosa debe haber sido la primera vez que su nombre apareció en los diarios al lado del vocablo su versión el gobierno militar de entonces que presidía el general Pérez Godoy protestando que los hombres y la población de izquierda preparaban un complot contra el gobierno desató una redada que se llevó a cabo el 5 de enero de 1963 nos trajeron a Lima de diversas provincias cerca de 2000 peruanos jóvenes universitarios dirigentes sindicales dirigentes políticos nos reunieron en varios cuarteles aquí en Lima y de los 2000 presos que resultamos en aquella fecha se hizo una selección de 600 personas y nos llevaron a la colonia penal del CEPA en la selva entre ellos precisamente estaba Abelmael Guzmán no nos fijamos mucho en Abelmael Guzmán porque prácticamente no había tenido ningún protagonismo no llegaba al CEPA por un alzamiento por un mitin por una huelga en Arequipa o donde él hubiese estado fue un preso más para entonces Abelmael Guzmán ya tenía varias identidades le decían Álvaro en el partido comunista y Champú en la universidad porque en sus clases literalmente les lavaba la cabeza a los alumnos del curso de filosofía el fin del cabo se imponía a recatarse contra la opinión general de la inmensa mayoría la juventud es rebelde si los jóvenes son rebeldes no serían jóvenes no es malo que los jóvenes sean rebeldes si es bueno ahora el que no es rebelde es senesto es anciano se están pateando el alma porque es embrioso enérgico fuerte pero es futuro pero es futuro he sido partícipe directo y sé que las palabras y al cabo por mucha razón que se tenga quedan aplastadas al mismo tiempo Álvaro formó una combativa alianza con la facción pro-china bandera roja de Saturnino Paredes y empezó a entretejer alianzas estratégicas con otras agrupaciones políticas ayacuchanas Abimael Guzmán con Saturnino estaban muy juntos porque para entonces Saturnino también levantaba la tesis de la lucha armada por el campesinado Abimael viajó a la China en 1965 allí se sumergió en la filosofía comunista y en sus más recalcitrantes teorías de regreso fue nombrado secretario general de bandera roja decidió tomar las riendas de la organización y empezó a gestar de manera decidida el inicio de la lucha armada paralelamente el rector de la universidad de Huamanga Efraín Morote Best padre de un futuro líder senderista llamado Osmán Morote Barrio Nuevo lo nombró jefe de personal gracias a su nuevo cargo expulsó a sus adversarios y contrató a sus incondicionales emergencias internas hizo que nos viviésemos en el año 69 a partir de entonces inicia su vida el partido comunista del Perú Pate Roja el grupo de Paredes continúa también su propio proyecto y dentro de él sigue participando Guzmán más tarde más tarde o 72 se dividen y Guzmán constituye su propia organización teniendo como base fundamental Ayacucho en 1969 un año después de que el general Juan Velasco Alvarado derrocara al presidente Fernando Belaúnde Terry y tomara el poder el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas sembró uno de los principales gérmenes para la creación de esa bomba de tiempo llamada Sendero Luminoso restringió los alcances de la gratuidad de la enseñanza en Ayacucho esa medida fue rechazada de inmediato por la población la ciudad fue tomada por los agitadores y las fuerzas del orden reprimieron las revueltas con excesiva rudeza hubo decenas de muertos centenares de heridos y miles de detenidos Guzmán fue uno de los activistas más entusiastas y también por cierto de los primeros en ser arrestados Jaime Mael había sido capturado a partir del 69 en dos ocasiones relacionadas entre sí ambas a las protestas que hubo en Ayacucho aquel paro grande seguido de los desórdenes que hubo tanto en Ayacucho como en Guanta con las muertes de los estudiantes que se produjeron en fin él fue entonces capturado primero en 69 y luego en una segunda ocasión como consecuencia de la primera en 1970 Guzmán decía que la prisión era un accidente de trabajo el camarada Álvaro tuvo varios percances de esa naturaleza pero ninguno le dejó heridas de consideración todo lo contrario incluso en alguno de ellos compartió la celda con un posterior candidato presidencial Alfonso Barrantes Lingán Prejolito en algunos diarios de la época se consignan sus ingresos a la cárcel uno de ellos es del 23 de junio de 1969 se mencionaba la violencia de los estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y además se decía que una de las mujeres arrestadas respondía al nombre de Augusta la Torre de Guzmán él y sus seguidores parece que creyeron equivocadamente de que la universidad podía ser una instancia de donde preparar la revolución que querían hacer en el Perú y al pensar de esa manera naturalmente estaban desnaturalizando totalmente el papel de la institución universitaria por todo esto la principal preocupación de Abimael Guzmán era la política incluso a uno de sus mejores amigos le dijo más de una vez que lo único que le interesaba en la vida era producir una revolución en el Perú y sus más cercanos adeptos imaginaban que Guzmán hablaba en serio y que iba a intentar convertir su afiebrado sueño en realidad hay una segunda decisión si recuerdo bien en 67 de donde sale Patria Roja Guzmán permanece con Bandera Roja es decir con el primer grupo aunque ya es una minoría y con Saturnino Paredes y cuando se separa de esta facción política creyeron de que él se quedaba solo porque Saturnino Saturnino se queda con el partido y se cinde de él en 1970 que es cuando Sendero Luminoso se forma y él organiza Sendero Luminoso a partir de los que le siguieron a él un grupo muy pequeño muy reducido y Sendero Luminoso comienza a crecer por obra y gracia de Abidmé Luzmán Sendero intenta llevar a cabo en el Perú una insurrección inspirada en el modelo maoísta para eso ideó el denominado pensamiento Gonzalo él creía ser la cuarta espada del comunismo y el único que podía llevar adelante la anhelada revolución mundial por eso decidió renunciar para siempre al nombre de Álvaro y adoptar su nueva identidad la del presidente Gonzalo ¿cuántos éramos? bueno en todo el Perú llegamos a 50 y cuántos dedicados total cabalmente los dedos de la mano sobran así que así son los partidos de la funda hicieron su evento y nos expulsaron cuando estábamos en un lugar con nombres apellidos y el estrago incluso creo buen estilo para decir de mí es un estilo para decir lo revisionista podrido de mano en su lápida eso ahí es donde vengo a al regresar el inicio de la lucha armada llegaron y empezaron a perseguir a todos los pobladores de este distrito aquí no fue el otro no fue el otro y el paso a la clandestinidad del camarada Gonzalo se había hecho una despedida en la Universidad de San Marcos y que se iban se iban pues como quien dice al monte Abimel Humán es un hombre inteligente es capaz conoce la realidad de las grandes revoluciones tanto la cubana como las revoluciones que se han dado en el mundo hay muchos la de Haití la de Nicaragua la revolución rusa la revolución china y él se autonombra el fundador y dueño de la cuarta espada yo soy la cuarta espada del movimiento revolucionario comunista del mundo cuando ya empieza a desarrollarse la mitología y entonces empiezan a surgir canciones y lemas y todo aquello pues si se empieza a hablar de las tres espadas fundamentales del marxismo Marx, Lenin, Mao y la cuarta espada que empieza que empieza a ser Guzmán es a mediados de los 70 que en los claustros universitarios de Huamanga surge el llamado pensamiento Gonzalo esta teoría que intentaba adaptar los fundamentos políticos de Mao Zedong a la realidad nacional fue clave para otorgarle a la inminente guerra popular senderista un sentido doctrinario Emilio Antonio Díaz Martínez que fue el segundo gran hombre de Abimael Guzmán y que gracias a Emilio Antonio Díaz Martínez se creó la ideología de Abimael Guzmán el pensamiento Gonzalo fue escrito y hecho y diseñado por justamente este intelectual que fue Emilio Antonio Díaz Martínez ellos siempre trataron de justificar por qué se llamaba pensamiento Gonzalo era como decir la aplicación del movismo de la realidad peruana él decía yo soy la cuarta espada que quería decir de que sobre Abimael sobre él tenía que erigirse la nueva revolución del mundo comunista era el resucitador del comunismo que estaba en declive y sobre él tenía que enarbolarse la bandera la hoja y el martillo que era la bandera del pueblo mientras esto ocurría la policía ya lo tenía en la mira pero en 1976 no lo arrestaron en recónditas provincias o poblados alejados como había ocurrido en el pasado esa vez fue detenido en la misma capital de la república él fue capturado por la policía en 1976 y como no lo llegaron a conocer reconocerlo lo soltaron creo en 3 o 4 o 5 horas aquella captura no fue ni la primera ni sería la última en 1979 fue arrestado nuevamente esta vez por efectivos de seguridad del estado que una vez más no lo detuvieron por mucho tiempo hay un grupo de seguridad del estado que debía capturar Ricardo Letts y que de paso va por Jesús María llega a Pershing captura a Guzmán lo llevan a seguridad del estado en seguridad del estado un suboficial es quien lleva a cabo el interrogatorio y hasta donde tengo entendido un tiempo bastante corto un tiempo bastante corto estamos hablando de un día cruzó la verja de la prefectura lo estaban esperando ahí se perdió entre los carros y no lo volvieron a ver más hasta 1992 según los expertos si aquel día de 1979 la policía hubiese investigado más escrupulosamente al detenido Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso el inicio de la lucha armada hubiese sufrido un golpe de magnitudes incalculables sus antecedentes sediciosos y la innumerable cantidad de hechos de insurrección en los que estuvo involucrado en Ayacucho justificaban una minuciosa indagación personal pero nadie se percató de la importancia de aquel siniestro personaje y del fatídico papel que jugaría en el futuro de los peruanos Abimael Guzmán entra a la clandestinidad en 1979 desde entonces desapareció de la escena y se convirtió casi en un mito era inubicable incluso se especulaba que había fallecido él se nombra presidente de la república popular del Perú quien el presidente Gonzalo y desde entonces se le conoce como el presidente Gonzalo y entonces su presencia va adquiriendo una característica que ya no es en nada la de un ser de carne y hueso aunque tuviera un cociente intelectual mayor sino la de una persona que empieza a tener connotaciones virtualmente divinas en el imaginario senderista nunca hemos tratado de carlo porque Abimael pues pasa la clandestinidad si no me equivoco no sé creo que mucho antes del 80 entonces nunca hubo contacto tampoco intención de comunicarnos con él porque yo entiendo que Abimael en todo momento se ha preocupado por mantenerse aislado de la familia de repente para no complicarlos vernos en problemas de repente en las universidades limeñas se hablaba del surgimiento de la guerra popular en algunos caminos de la sierra se veía constantemente a campesinos armados y la policía ya tenía informes de inteligencia que reportaban agitación y propaganda comunista en ciertos poblados se trataba del ILA el inicio de la lucha armada dirigido desde la clandestinidad por Abimael el inicio de la lucha armada no se da el 18 de mayo se da el 18 de abril un mes antes en donde realmente se gradúan en una graduación formal donde le entrega el diploma a los 18 militantes que inician la lucha armada entre ellos está Eleni Parraguide entre ellos está Morote está Emilio Antonio Díaz Martínez Mesich y Feliciano escuchaba la lucha armada vamos a hacer cambios la estructura del gobierno está mal por lo tanto tenemos que luchar de ahí empezó la violencia llegaron jóvenes de otros lugares bien armados encapuchados ingresaron a nuestro pueblo quienes pues empezaron a concientizar a toda la población poco a poco acá la gente fueron pues dominados como se dice ¿no? aquellos muchachos aquellos jóvenes que llegaron algo desconocidos entonces de ahí ya la gente bien concentrada ya empezaron a participar fue exactamente el 17 de mayo de 1980 que Sendero Luminoso le declaró la guerra al Perú fue un día antes de las elecciones generales que devolverían a Fernando Belaunde a la presidencia de la república tras 12 años de dictadura militar la noche previa a los comicios un grupo de senderistas encapuchados quemó ánforas y destruyó material electoral en Chuschi un lejano poblado ubicado en la sierra yacuchana así empezaba una de las etapas más oscuras y devastadoras de nuestra historia así como en la China hay una China popular aquí es la China continental y que se llama la república popular china él quiso llamar la república popular del Perú esa profunda vocación intelectual que exhibió desde niño y que lo llevó a convertirse en un brillante académico y que además le permitió encontrar al amor pudo haberlo elevado a la dimensión de los más grandes pensadores peruanos si no hubiera tomado la decisión de poner su innegable inteligencia al servicio del crimen y del terror más sorprendentes revelaciones de la biografía de Aymael Guzmán en la segunda parte de esta historia hasta la próxima edición de Vidas Secretas de la Gracias.